Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a otra clase de Chikung para la salud. Vamos a impulsar nuestra energía a primera hora de la mañana. Vamos a conectar cuerpo-mente ese equilibrio que tanto necesitamos para nuestra salud. Así que empezamos posicionando los pies, posición natural a la altura de los hombros, intentando centrarnos en apoyar bien en el suelo, sintiendo la gravedad de nuestro cuerpo. Bien, y vamos a empezar con unos estiramientos, venga, lado a lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos al centro, arriba y abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a empezar con una lana, arriba y abajo. ¡Gracias! Y vamos a empezar con una lana, arriba y abajo. ¡Gracias! Y abajo, abajo, abajo y abajo y abajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos al centro! Arriba, lado a lado. 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 Cambio de sentido. Arriba, lado a lado. 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 ¡Adiós! Adelante. Cambio. un momentito vale, perdón vale, juntamos manos codos, cruzamos y giramos muñecas vamos a desentumecer muchas tensiones se quedan en las muñecas luego hay problemas de túnel carpeano no solo por las tensiones también trabajo físico pero en ocasiones no hay trabajo físico y se acumulan las tensiones aquí y es algo que no tenemos muy en cuenta así que a ejercitar las muñecas, cambio de sentido liberamos un poquito movimiento fluido estiramos relajamos bueno, masaje relajamos vamos a hacer un poquito de golpecitos para desentumecer la zona del cráneo para que fluyan los líquidos quitar pesadez y activar puntos de energía y canales de energía vamos hacia abajo frontal los ojos por los pómulos cadique la órbita en los ojos labio superior labio superior Mandíbula, bajamos, mentón. Con los pulgares activamos los hambrios linfáticos que tenemos en el cuello. Vamos a hacer un poquito de brazos, así, colocamos, golpecitos por la parte externa, por la parte externa, repetimos. Y otra vez. El otro brazo, lo mismo, con un poquito de intención, que se note que estamos aquí activando, que cogemos calor. Muy bien. Bien, un poquito de tórax. Que se note un poco el golpe, eh. Ni demasiado fuerte, ni demasiado flojo. Para activar, tiene que haber una intención. ¿Vale? Vale. Hemos hecho un poquito. Y vamos hacia los costados. ¿Vale? Los costados. Para activar pulmones. También, por la parte de los lados. Un poquito ya al hígado del brazo. ¿Vale? Bien. Vamos hacia los costados. Vamos. Vamos. Vamos a empezar. ¿Vale? Muy bien, vamos a combinar los estiramientos ahora, ahora estiramientos de piernas, caderas. Cambio de sentido. Lado a lado. Lado a lado. Abrimos un poco más. Lado a lado. ¡Vale! Vale, giramos. Lado a lado, peso hacia adelante. Rotación. Cambio de sentido. Peso atrás. Cambio. Peso adelante y seguimos. Cambio de sentido. Peso atrás. Peso atrás. Peso atrás. Peso. 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 Vale, recogemos la posición. Vamos. Cambio de sentido. Vale. Un momento. Vale, desculpad. Vale, vamos a hacer los peces. Cambios. Activar la circulación de la sangre, no solo estirando o moviéndonos, sino con otro tipo de estímulo. Por dentro. Ingles. Ingles. Dos veces más haremos. Vale. Un poco de riñones. Bajamos. Dos. Dos. Y una vez más. Dos. 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 Y tres. ¿Ves? Muy bien. Bien, una vez condicionado el cuerpo, como solemos hacer, bien, vamos a hacer un poquito de equilibrio, 45 grados, equilibrio y de paso desentumecemos tobillos, cambio de sentido, arriba y abajo, lado a lado, y vamos hacia atrás, cambio de sentido, relajamos, vamos al otro pie, 45 grados, y adelante, cambio de sentido, arriba y abajo, lado a lado, atrás, cambio de sentido, y relajamos, y relajamos, 45 grados, cogemos bola, una pelota, vamos a relajamos, vamos a relajamos, y este ejercicio, que lo hemos practicado un poquito, recogemos, inhalar, vamos a activar un poquito ya las piernas, vamos a activar un poquito ya las piernas, inhalar, paso, retenemos y exhalar, podéis ir a vuestro ritmo de respiración hasta que se aprenda bien el ejercicio, no hay ningún problema, exhalar, 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 exhala, exhalar, exhalar, Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Vamos a seguir. Bien. Abrimos las piernas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Un poquito flexionadas. Vamos a seguir. Y empezamos. Inhalar. Exhalar. 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 Gracias por ver el video 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 Inhalar Cambio de nuevo Muy bien Bien Pasamos Pesos Recojo Mirar 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 Dos veces más. Muy bien. Pues hasta aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima clase. Gracias.